Hola, mi nombre es Natalia Rivera, soy de la ciudad de Ibagué y soy comunicadora social. Hola, mi nombre es María Alejandra Barón, soy de la ciudad de Ibagué y soy politóloga. Hola, hola, mucho gusto, mi nombre es Jefferson Hernández, soy comunicador social y realizadora audiovisual. Todos hacemos parte del colectivo Mi Cámara del Campo. Este colectivo nace desde la universidad. En la universidad nos dimos cuenta que nos apasionaba bastante la fotografía, todo lo relacionado con los temas audiovisuales. Entonces, iniciamos a participar en diferentes proyectos, en concursos, donde afortunadamente obtuvimos los primeros lugares. Bueno, como habló Natalia, pues así nace nuestra gran pasión en la universidad. Ya somos comunicadores sociales egresados, hemos participado en diferentes festivales a nivel nacional en los que hemos llegado a ser finalistas, estar nominados en las categorías de Mejor Corto Documental. Fuimos ganadores del portafolio de estímulos aquí en la ciudad de Ibagué y el portafolio de estímulos departamentales, con proyectos que siempre están enfocados en el campo y en la inclusión de personas sordas. Hay un proyecto muy bonito que hicimos acá en la ciudad de Ibagué, que se llama Cultura y Señas, en el que hicimos un magazine en lengua de señas colombiana, pues para personas sordas, e hicimos talleres de fotografía para los niños de las instituciones educativas, Niño Jesús de Praga y Simón Bolívar, pues donde van los niños sordos. Una experiencia muy bonita. Bueno, ¿de qué se trata la propuesta? Como colectivo, como jóvenes en movimiento, siempre le hemos dado primordial importancia al campo. Precisamente lo que queremos es dictar clases de fotografía a los estudiantes de las instituciones educativas que están en la despensa agrícola de Colombia, Cajamarca y Anaíme Tolima. Queremos llevarles la fotografía, que ellos entiendan la pasión que hay detrás de capturar una imagen, que ellos con los conocimientos que les vamos a dar, sepan manejar una cámara fotográfica y sepan y quieran capturar, salir a capturar esas imágenes, esos sentimientos de su campo, de las historias que quieran contar. Este proyecto va dirigido a los jóvenes entre los 14 y 18 años, jóvenes que hacen parte de las instituciones educativas de Cajamarca y Anaíme Tolima. Vamos a contar con los estudiantes de instituciones como el Colegio de la Leona, el Colegio Itaíc y la institución educativa Anaíme. La mayoría de estos jóvenes son parte del campo, son jóvenes que toda su vida han vivido en el campo y nosotros como colectivo queremos brindarles a ellos herramientas para que ellos puedan mostrarnos a través de la fotografía, ¿qué es ser hijo del campo? ¿Qué significa el campo para ellos? Bueno, las actividades que vamos a desarrollar, pues mediante los talleres que les vamos a dictar a los jóvenes de las instituciones educativas, los vamos a sumergir en el mundo de la fotografía. Vamos a enseñarles la historia de la fotografía, vamos a enseñarles a componer una imagen, ángulos, el manejo de la luz mediante el uso profesional de una cámara fotográfica. Sabemos que estos parámetros se basan en el diafragma, en la velocidad de obturación y en la luz que le entra al sensor de la cámara que es el ISO. Al finalizar estos talleres, pues los jóvenes van a estar en la capacidad de manejar una cámara fotográfica de manera profesional. La idea es que estas actividades sean teórico-prácticas, o sea, desde la primera clase los jóvenes van a tener una cámara fotográfica en la que los conocimientos que les vamos dictando van a poder ser aplicados por ellos mismos. ¿Cómo se utilizarán los recursos? Primero los utilizaremos en viáticos ya que debemos desplazarnos de la ciudad de Ibagué a Cajamarca. También para los refrigerios de los participantes del taller, para comprar material de apoyo, alquiler de equipos, para la muestra fotográfica y el salario que se va a pagar a nuestro equipo. ¿Cómo van a participar los jóvenes? Ya tuvimos un primer acercamiento con las instituciones educativas a quienes les comentamos nuestro proyecto y pues se vieron muy interesados, tanto que ellos dentro de su calendario escolar nos van a abrir un espacio semanal de dos horas para dictar estos talleres. Sabemos que están en jornada semipresencial, una semana estudian virtual y otra semana pues de manera presencial. En esa jornada presencial vamos a dictar estos talleres teórico-prácticos a estos jóvenes. Bueno, el resultado final de este proceso de formación es que los jóvenes, además de manipular una cámara fotográfica de manera profesional, compongan una imagen, que sean capaces de transmitir una idea o un sentimiento mediante una fotografía. Precisamente como trabajo final, como práctica, queremos que ellos hagan sus propias fotografías y hacer una gran muestra fotográfica, enfocándonos precisamente en el campo, que ellos nos digan lo que significa ser hijos del campo, lo que significa el campo para ellos. Esta exposición tendrá lugar en el parque principal de Cajamarca de Anaime. Queremos que toda la comunidad vea el resultado del trabajo de estos estudiantes en los talleres. De igual manera buscaremos lugares representativos de Cajamarca y Anaime en donde podamos dejar estas fotografías. Bueno, señores Ministerio de Cultura y Jóvenes en Movimiento, gracias por la atención prestada. Esperamos que este proyecto sea de su agrado y que podamos contar con estos recursos para realizar ese lindo proyecto de estas muestras fotográficas y estos talleres de fotografía para estos jóvenes del campo. Muchas gracias.